Amigos, ¿cómo es antes? Saluda Juan Mora, el querendón, orgullosamente de Jiquil, por Michoacán, México, para todos ustedes, para decirte felices fiestas, feliz Navidad y un próspero año nuevo en compañía de toda tu familia y amistades. Sabemos que este 2020 no fue el mejor, ya que la pandemia y el virus del COVID, lamentablemente hubo pérdidas de seres humanos y de familiares, así es que lamento muchísimo todo esto, lo que está sucediendo. Hay que cuidarse, hay que protegerse, usar la mascarilla siempre, tratar de guardar tu distancia. Sabemos que hay personas que lamentablemente perdieron la vida, como te lo decía, pero igual hay personas que a lo mejor el COVID no les afectó tanto y por lo tanto algunas personas estamos, gracias a Dios, de pie de este maldito virus que bueno, pues lamentablemente nos ha tocado y pues quién no le ha tocado, ¿no? Así es que lamento muchísimo si tú has sido afectado por todo esto y también déjame decirte que muchísimas personas perdieron su trabajo, económicamente no están bien y perdieron su negocio también, ojalá y todo esto pase, ya esta pesadilla se acabe. Cuídate, cuídate, cuida a tu familia, protégete, recuerda, feliz navidad y un próspero año nuevo, son mis mejores deseos de tu amigo Juan Mora, el querendón.